Buenas tardes, queríamos saber cómo se está viendo desde la Asociación de las Víctimas de Tráfico el accidente de Ortega Cano, todo este tema. ¿Cómo lo estáis viendo? Hombre, nosotros lo vemos como que es algo que evidentemente tiene que crear un cierto movimiento social. Es necesario porque tenemos que darnos cuenta que Ortega Cano es una persona famosa, pero hay mucha gente que bebe y que conduce y que realmente las consecuencias en muchos casos son las mismas que está teniendo Ortega Cano. Nosotros vemos el accidente de Ortega Cano como un síntoma de cosas que pasan. No tenemos ninguna inquina especial con Ortega Cano, sino que es algo que sucede habitualmente y que por lo tanto tiene que servir también para educar. Sobre todo, ya que ha sido un tema tan conocido que se va para concienciar a la gente, que se vea que no es algo tan aislado, que ocurre a menudo, por desgracia. Claro, y además le está llamando a accidente en primer lugar. No es algo tan aislado, es algo que sucede bastante a menudo. Hay muchas familias que están llorando a alguien que ha muerto por la culpa de alguien que conducía bebido. Por lo tanto, es algo mucho más habitual de lo que pensamos. Y por lo tanto, en nuestra opinión es que Ortega Cano, al ser un personaje público, pues tiene que tener, a pesar de ser un personaje público, tiene la misma responsabilidad que cualquier otro ciudadano. Y por lo tanto, no se le puede eximir de la misma. Además, no es algo que sea cuestión de suerte. Es algo que él ha decidido. Él ha decidido beber, él ha decidido coger un vehículo, y él sabía el riesgo que corría. Ha matado a una persona, por lo tanto, ahora debe responsabilizarse y pagar, si es necesario, con la cárcel. También se está criticando que ha intentado como dar una imagen de pena, salir así del hospital, así sin teñir, así vestido, dar como pena, que dicen que puede estar aconsejado por sus abogados, para que le han aconsejado que dé esa imagen. Nosotros somos unos firmes convencidos de que esto no es algo totalmente fortuito. La manera de salir del hospital, la vestimenta que llevaba, los aplausos, todo lo que había, es decir, es vergonzoso que aplaudan a alguien que ha matado a una persona. Eso realmente es increíble, ¿no?, que reciba aplausos por todo eso. Y luego la manera de salir, la puesta en escena con los médicos, ayudándole a entrar al vehículo, hablando, y luego no ser capaz de dedicar ni un solo minuto a la familia de la víctima, porque él no habló de Carlos Parra, no dio el nombre, no pidió perdón, no dirigió ni una sola palabra a la viuda y a los hijos, nos parece realmente vergonzoso. Y quien la asesore, realmente está asesorándole en contra de los propios intereses de Ortega Cano y en contra de una mínima decencia y dignidad como ciudadano. Claro, se criticaba que al no decir el nombre de la víctima, estaba como quitando hierro al asunto, o haciendo énfasis al decir la otra víctima sin dar su nombre, sin referirse más a la víctima, ¿verdad? Bueno, él realmente evitó totalmente dar el nombre de Carlos Parra. Evitó dar el nombre de Carlos Parra, evitó hablar de la viuda y de los hijos de Carlos Parra y de los padres de Carlos Parra, por lo tanto, él intentó pasar por encima de todo eso. Y en cambio puso el acento en que él tres veces le habían dado la extrema opción, que era el peor toro que había corrido en su vida. Pues yo lo siento mucho, porque a él le han dado tres veces la extrema opción por ponerse delante de un toro dos y la tercera por beber y matar a una persona. Por lo tanto, es su problema. Y es un problema que él mismo ha creado. No lo ha creado Carlos Parra, ni lo han creado los medios de comunicación, ni lo ha creado esta asociación.